Hola a todos, ¿cómo les va? Yo soy Joe y estoy haciendo un reto especial, leer un libro de cada país del mundo. Son 197 países y hoy estamos visitando el número 42, Uruguay. Y para este país he elegido el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Es un libro que te ayudará a despejar tu mente, abrir tu mente, disfrutar de verdad. Genial para dejar una copia en el baño, para una lectura rápida mientras te tomas un descanso necesario. Un libro muy reconfortante, inspirador. Son relatos breves de una o dos páginas principalmente. Memorias poéticas, anécdotas de la vida del autor, esperanzadoras, divertidas y muchas veces reflexivas. Aunque no es basado en Uruguay como me gustaría para mi desafío, porque la idea es leer un libro basado de cada país, quería tener la oportunidad de leer un libro de Eduardo Galeano. Así que en vez de elegir uno de los libros de Mario Benedetti, por ejemplo, el Pedro y el Capitán, porque ya he leído algunos libros de historia de dictadura y tortura y pueden verlos aquí arriba, esta vez quería leer algo esperanzador. El lenguaje del libro es muy bueno, fácil de leer, pero las palabras no son nada sencillas. Las historias individuales tienen un impacto muy profundo, muy humano. Es difícil reseñar un libro de cuentos cortos. Cada uno es tan diferente, pero a la vez, igual. Hay muchos personajes y no hay ninguna conexión entre ellos porque no son cuentos largos. Nunca llegas a conocer a los personajes. ¿Mi historia favorita? Hay dos. Les voy a leer en voz alta para darles una idea de qué tipo de libro es esto. La alineación. Allá en los años mozos fui cajero de banco. Recuerdo entre los clientes un fabricante de camisas. El gerente del banco le renovaba los préstamos por pura piedad. El pobre camisero vivía en perpetua zozobra. Sus camisas no estaban mal, pero nadie les compraba. Una noche el camisero fue visitado por un ángel. Al amanecer, cuando despertó, estaba iluminado. Se levantó de un salto. Lo primero que hizo fue cambiar el nombre de su empresa, que pasó a llamarse Uruguay Sociedad Anónima Patriótico Título, cuyas siglas son USA. Lo segundo que hizo fue pegarle en los cuellos de sus camisas una etiqueta que decía, y no mentía, Made in USA. Lo tercero que hizo fue vender camisas a lo loco. Lo cuarto que hizo fue pagar todo lo que debía y ganar mucho dinero. Y la segunda favorita del libro es esta, Celebración de la Desconfianza. El primer día de clase, el profesor trajo un frasco enorme. Está lleno de perfume, dijo a Miguel Brun y a los demás alumnos. Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes. A medida de que vayan sintiendo el olor, levanten la mano. Y destapó el frasco. A ratito nomás, ya había dos manos levantadas. Y luego cinco, diez, treinta, todas las manos levantadas. ¿Me permite abrir la ventana, profesor? Suplicó una alumna, mareada de tanto olor a perfume. Y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que pasaba en el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. El frasco estaba lleno de agua. Puedo recomendar este libro a cualquiera que quiera abrir su mente un poco, ya que hay algunas cosas en nuestros pequeños mundos que a menudo están bloqueados. Espero que este libro pueda mostrarles algo. Este libro se ganó un merecedor, cinco estrellas. Desde Uruguay vamos a regresar al viejo mundo, España.